Música 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 La doctora se hace un doctor. No saldría al hospital. Y para que se haga el hijo, lo que sea. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero no creo que siempre se le ha enónic que este es el dulce que este es el dulce del club es el que nos арgoos un hombre entero se hace mucho tiempo como esta está a él statisticalismo y está No me hacía un gran teatro. No me hacía un gran teatro. No me hacía un gran teatro. ¿Qué le dijo? Mi querido que me gustó mi padre. Mi padre. Mi padre, mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. ¿Cómo te llamas? ¿Crees que los que se encuentran en la iglesia? ¿Crees que los que se encuentran en la iglesia? Un dejo. Que te quieroJohnend boutique. Je te quiero shotar. Je te quiero el протaxar. La clřím est一个 Everyone. Mustafa es uno. Es una buena Gütería. Tú tal vez en la iglesia te montí en un T Barb because, de los artistes No, 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 no. El señor le dijo que ahora está en la calle. El señor le dijo que ahora está en la calle. Antes de que se quede bien que se quede bien. Pero yo no puedo dar la cara. No se va a la cara. No se va a la cara, no se va a la cara. Cuando se va a la cara, se sabe que... ¿Te vas a la cara? No te vayas a la cara. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, no. ¿Tienes que te llamas? No. 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 No, no. No. Yo no. 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 No puedo hablar con ella porque no puedo hablar, pero me voy a pedir que la palabra que me quiera. No, no lo digo. No, no, no lo digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Jan Amin, gracias. Gracias a todos. Gracias por estar en la mesa. Quiero que damos. ¡Es bueno! ¡Sí! ¡Sí! Es muy c� tú, mi familia. ¡ slice que algo viewers? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Me estoy teniendo repfera! partnership con Environmental del Giles 2015 ¡Me preocupas en tres! ¡Por su sucking a su trabajo artistas! Así yo dílg Singh externos para enf rundos. Me preocupaba que tienes gan acceso a acné y su dinero. La Femmada se encuentra en el alma de sus grupos y se ha convertido en la tierra, por el agua se han convertido en tierra arriba. Por que la toda la tierra se ha convertido en tierra, El que se le hacía, el que se le hacía, el que se le hacía, se le hacía, se le hacía. La corona, la piraceta, la nivakini, la de la fauna. Me lo hacía. En mi caso, Jesús dijo que mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, y te lo hacía. No quiero seras bien la que me viajamos aquí para la doctora. Me interesa bien. Si yo voy a tivertir al coño y nos vamos a salir de tuyela, ella se acercó a que te ayude en tuyela. Masha Allah, la piente a la forma de la salud de tuyela. Si así, me 나눠intamente a tuyela. Ahora, yo he hecho un día en su aniversario y le damos a un hombre. Podemos volver a un término social. Muy contenta y la que está bien. Estábamos muy contentos y cazándonos y nos vemos. Ayer y Andr. Que nos estátiques se convainca en la solidaridad. Muy contento. ¿ tych além de ser? Me he hecho así. He hecho eso. ¿Cómo te cuides? ¿Cómo te cuides? ¿Por qué tu vocales? ¡Vamos, vamos a lo mejor! ¡Hé-hé! Porque nos sonnistins sonedores y todos los hermanos me hanert e interesado en mis dego. ¡Machala! ¡Si te cuides! ¡Si te cuides, no tienes la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Si tú, me cargli only a Olivar,龙ú! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, no tengo nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La maestra de Dios es un gran padre, que me hacía la madre, que me dio la madre. Quiero decir que mi padre me dijo que no me pidió. No me dijo que no me diera. No me diera, no me diera. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no me diera que no me diera. ¡No me diera que me diera que me diera! ¡Vamos! y estamos en un par de tuyos y voy a la tuyos yI tuyos gente , ustedes me llaman de la gente que me oí mal la gente me va a librar y es un chico y a nadie que me riente y te mande un poco de la mano dada la gente que me riente y la gente que me r Witch y alguien que me sentija la chico n'en deje El día esta semana, y nos vemos. La de la Fuerza de la Jukad. La de la Fuerza de la Jukad, se presentara una de las marcas de cada mejor. Cuando se presentara una de las marcas de la Jukad. Por el final, nos vemos en el video. La de la Fuerza de la Jukad, es una febrera de la Jukad. Hay gente que viene a las más de las marcas. Y a todo el pueblo de la Jukad. Casi que hay gente que viene a las marcas. Así que no nos vemos en el video. Tu puedes dar la mano, ¿Vamos a la Comunicidad del RIRU TIRMINAL? ¿Por qué vamos a la Comunicidad, que nos son los a los que trabajan. ¿A que se usa más por ejemplo para hacer un RIRU TIRMINAL? Lo que tú sabes... No sé si lo hago más por ejemplo. El RIRU TIRMINAL. No nos allez bien. Porque el RIRU TIRMINAL tiene un producto que estábamos por lo que él estábamos en el contexto. Ellos están trabajando solo en barrio. Cuando aller se hagan al respecto y así. Habla que esto se cómo se puede dar el coño. Ahora nos hac non hablo con atro. No, 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 no. No, 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 no. El cine es un poco de la gente, la gente es un poco de la gente. La gente es un poco de la gente. ¿Qué es lo que se hace? No, no. Si tu te as un destino, tu te as un poco de la gente. Si tu te as un poco de la gente, tu te as un poco de la gente. No, no, no. ¿Qué es lo que se hace para que los niños se acerquen? Sí, eso es lo que se hace porque... Cuando se acerquen a los niños, nos invitamos a los niños para que los niños se acerquen. ¡Vallaha! Los niños se acerquen a los niños. Ellos tienen un contrato que se acerquen a los niños. Los niños se acerquen a los niños. Entonces, los niños se acerquen a los niños. Los niños se acerquen son los niños. Cuando llegan a los niños, los niños se acerquen a los niños. Porque se acerquen a todos. Todos los niños a las que el niño conmigo su música, Entonces, los niños se acerquen. ¡Yos no, no! Tama. ¿Tracias, tú le as? ¿Nos uno de los niños, se acerquen? No. Ze se acerquen a... Cuando te amas, mi amor, te comentó que si nos nos avis no confian. Cuando hablé de nosotros en todo el mundo, nos contactos no confian. Luego, nos contactos nos comentó que en vez de nuestras cosas. Si tú tú te quedaste, yo me quedaste en el 2. Pero si te gustaste mucho, y tú te quedaste cuando me quedaste. Pero si te gustaste, te sabes, te escuchas y te dicen que tu te dis a tu te penses que te quedaste. y nos conocen. Y ahora, se refiere a una complicidad. Es una complicidad para la gente. Porque no lo tenemos, no lo tenemos. Cuando nos pasamos a un hotel, nos vamos a ir a una chambre. Pero no tienen nada más que no nos vamos a ir 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 a ir. Lo que me haces, es lo que me haces. Lo que yo me haces es lo que me haces. No, 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 no. No hay un día de la ciudad, no hay un día de la ciudad. Pero no hay un día de la ciudad, no hay un día de la ciudad. No hay un día de la ciudad. Me refiero a todo esto. Porque cada año hay un día, hay un día de la ciudad. Porque yo soy un día de la mañana. Porque desde que me hacía la vida, en la semana pasaba de la televisión. Porque yo tengo una casa social. La socialización es mi familia, el padre y mi mamá, mi familia, mi familia. Ni siquiera le compartió en mi familia. Así que la familia comenzó el social, en la que no se llama. Mostraremos como la televisión. Porque nosotros sabemos, nos intercesancias. Cada vez que nosotros nos entienden, vos entusias nos cuentos nos cuentas. Nos entusias nos cuentas se quedará como el seu gran salario. ¿Puedo decirle que la gente se quiera de nuevo? ¿Puedo decirle que la gente se quiera de nuevo? ¿Puedo decirle a todos los que hay que tener en tu familia? La calidad es que yo tengo que ser muy grande. Y también me gusta mi amor. Yo quiero vivir con esto. Por eso, nosotros hemos hablado de la familia. Lo que hemos hablado de esta semana, es que nosotros debemos escuchar esto. Por eso, si nos jóvenes se encuentran, nos jóvenes se encuentran en casa. Así es así. Porque yo tengo que hablar con un poco de gente. Pero yo tengo que hablar con la gente. Yo sé, yo sé y yo. Así es así. ¿Es así? Sí. ¿Es un escenario de la mujer? No. ¿No te dicen? No me dicen que ella quiere decir que ella no es una mujer. ¿Es una mujer de la mujer? Sí, 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 sí. Así que nosotros nos vemos con el tiempo en el tiempo. ¿Qué te interesa? Sí. Gracias por ver el video. Si tu te vayas, tu te vayas gratuitamente. Si tu te vayas, tu te vayas de venir. ¿Tú te vayas? ¿Tú te vayas aquí? ¿Tú te vayas aquí? ¿Tú te vayas aquí? Sí, tú te vayas aquí. Te vayas aquí. Se vayas aquí al mismo. No hay muchísimas. Como le comentario, no siempre está realizada. En 2021, hay que venir al 21 de marzo de 2021. El Casar no hay de tener cosas el tiempo, y si ves que자를 te invitar. Pero hacerse las otras cosas para hacer tienes que aprovechar y reparlas. ¿Cuál es la iniciativa? La iniciativa es miro de Dios. Desde que nos émissions comenzaron a comenzar, se volvieron a visitar la ciudad. Tenemos que tener una visión, pero no es una visión, sino una visión, es una visión symbolica. Así que tenemos nuestro día de aniversario. Tenemos que hablar de un gran teatro, pero lo que hago es un gran teatro, es un gran teatro. Como es un gran teatro, porque los niños sonidos sonidos, se han desirados, Cuando se hagan la visión, nosotros hemos hecho una visión. Pero Dios nos hagan la visión, todos nos conocen, nos hanes con nosotros. Así que eso es lo que nos hagan. Cuando empezamos, ahora, cuando llegamos a la visión, se acercan a la visión, se acercan a la visión. Cuando se acercan a la visión, a la visión del talibas, para que se acercan a la visión. Para que se acercan a la visión del talibas. Sébastien que sucede la la BGTV, ella está realizando la actividad que tiene que ir a la tierra. Porque hay gente que tiene que ir a los 100 a los 30 años y sucede, y sucede la gente a los talibes y a gente que tiene que ir a la tierra. La gente que tiene que ir a la tierra, la gente que tiene que ir a la tierra, tiene que ir a la tierra y apoyar a los hijos. No lo has hablado de mi familia. Mi madre dijo que si no tiene suficient, sin el suficientimiento. La gente una ufina del discurso. Los que hay que hacer las personas, lo debes hacer que la gente pueda hacer. Escribimos las cosas para hacer en la ciudad. Además hacemos lo que nos hombres le acieron. Por lo que hacemos hasta aquí, sobre eso es lo que queremos. Definimos así que todos los has conocido aquí. Todos están aquí. Eso es todo lo que hicieron. Pero yo creo que solo a ellos. Todos los vieron. Todos los vieron aquí. Todos los vieron aquí. Así que eso es mi relación con los artistas. Ellos me apoyaron en este episodio. El aniversario de mi vida. No sé, no sé. El aniversario de mi vida. Todos los vieron. Yo le agradezco. Él me ha crecido. 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 Yo desde 1989. Él me ha crecido. Él me ha crecido. Yo no puedo crecer. Yo no puedo crecer. Así que nosotros vivimos en Europa. Sénégal. No se lo crecieron. Él me creció. Él solo yo. Estamos todos apoyados y nos apoyos, y nos apoyos y está al día les prisa. Hasta la próxima vez, no nos hagan si nos habites. Porque nosotros nos apoyos se concentrábamos de la palabra, hasta la próxima. Ya bien, entonces nos apoyos y te hanbamos bien bueno. ¿Por qué certaines cosas sonridos en este año? ¡Tenemos nada más! Nos homogéos les señores a marcarles deonos, y nos respuestas y nos faltan. Porque nos espacios quieren hacer esta poderosa. Solo esperamos que ella hagan esa buena vida. Nos aportes hacen, porque nos aportes y nos danos, Yo soy yo. 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 Si tú te ves la cámara, te ves la cámara. Dios te va a hacer todo. No es nadie. Gracias. Gracias. Hoy es miro. 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 ¿Qué tal de tu pare? ¿Crees que tu te vayas a? Miro. Hala es miro. 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 así que la gente se conoce en las redes sociales así que si nos demandan para poder acceder a nosotros así que la gente se conoce así como les hablamos de Wagan Drip Sanka mi hija de Chile y mi hija de los niños mi hija de los niños mi hija de mi hija 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 mi hija mi hija quita se dijeron por el tribunal por de Jill emmène Esos son sonidos de Floorto Atonfa, nos pasos, nos pasos se hacen a la corriente de la charización del alimento social. O sea que nos pasos sonidos sonidos. Hasta que nos pasos venemos a nuestro su cambio, todos lo que queremos. Hemos respeto para todos. Como llamamos a una casa muy importante. Quiero decir que lo ha empezado a comenzar. Cómo terminó el día más salado, tú lo le damos a hecho. Nos hombres le damos a hecho con un t-shirt y nos cuelos. Nos mujeres, nos mujeres, nos mujeres, las mujeres. Mientras que la casa, la gente se conoce, se le damos. No les damos nada. Pero ¿por qué decirle? Porque que todos tienen un monjeur de la gente, todos los aniversarios de los grand aciores, la gente se aposó a su casa. Ellos le aposó a su casa y le aposó a su casa. Y le aposó a su casa. Después de todo esto le aposó a su casa. Eso lo dice. Estoy contenta. Quien no era para ser un gran teatro o que no era así. Pero el talibés y la gente es una esposa. No es una esposa de la madre, En esos videos y están en cuenta por que el boxeo se acercó por actuar con heridas. Y se dice que es algo muy importante y como nadie se acercó a tuya. Luego que el boxeo mismo los hombres están creciendo en su casa y es pobreza. No, 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 no. ¿Qué es lo que hicimos? Gracias por ver el video. En fin de cuentas, el grupo está dando cuenta de que se canta la gente en la calle. ¡Vamos a ver cómo se organizar la vida, cómo se genera la gente. ¡Vamos a ver si hay un grupo que se genera en la calle! ¡Vamos a ver cómo se genera la gente en la calle! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si tú nos venimos! ¡Vamos a ver si esta bien! ¡Vamos a ver! y nos vemos en el próximo video y todo esto es algo que nos hacen para sentir que nos sonyons ¿Puedo tener algunos palabras en francés? ¿Puedo decir el día de Dios? ¿Puedo decir el día de Dios? Estoy muy contento de fiesta mi aniversario y compartir con las personas No, 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 no. No, 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 no.